Los monos tensaban un hilo interminablemente erótico en las liberas de la urbora. De la noche los alemánes, la noche pura incululante, derivando muros de polen y espantando el vuelo violeta de las mariposas de muso. De la noche los alemánes, la noche pura incululante. Era la noche de los daimones, la noche pura incululante. Los monos tensaban un hilo interminablemente erótico, la noche pura incululante. Los monos tensaban un hilo interminablemente erótico, la noche pura incululante. Los monos tensaban un hilo interminablemente erótico, la noche pura incululante. Los monos tensaban un hilo interminablemente erótico, la noche pura incululante. Los monos tensaban un hilo interminablemente erótico, la noche pura incululante. Las monos tensaban un hilo interminablemente erótico, los monos tensaban un hilo interminablemente erótico. y y y y y y y y El pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, ¿no? Suben a un pobo, a un oceolería, de marco, alcohólicos de la serra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!